¡Coge la banda! ¡Samuel! ¡Coge la banda! ¡Vale! ¡Bien, Marco! ¡Quiero golpear a Fabio! ¡Va a ir a él! ¡Eso es! ¡Genial! ¡Ahí va vos! ¡Ike, era el 18! ¡Ike! ¡Vale! ¡Bien, Marco! ¡Ike! ¡Te me quieres poner en el medio de Jardín para las bandas! ¡Puente en el medio!